Hola, hola, hoy les traigo un video de limpieza. Pues en esta ocasión me van a acompañar a hacer la limpieza de los otros dos cuartos que tiene aquí la casa, porque van a venir mis papás y mis hermanos, entonces pues hay que limpiarles las recámaras, nada más déjenme regreso para mostrárselas, cambiarles la cámara y puedan ver, miren ya tengo aquí para limpiar, esa la tengo que lavar, esas son las chanclas que uso para limpiar el cuarto de los gatos, que es este de acá, aquí ahorita bueno, tiré estos costales, pero tengo que bajarlos, pasamos a este pasillito y esta puerta es la de la primera cámara, esa es la que utilizan mis papás cuando vienen, miren, está así, tiene dos camas, hay una sillita, un buró, sus cosas de mis papás y por acá está el baño, les decía este es el baño, entonces hay que limpiarlo, todo muy bien, ya les puse el botecito que les compré de basura, bueno, seguimos por acá, acá tenemos este cuadrito, este cuando lo compramos, pensamos, bueno yo pensé, porque yo lo encargué, lo compré en el Face, pensé que era un tapete, pero, o sea, si es un tapete, pero viene así ya con su marco, entonces pues lo pusimos acá, mi esposo lo puso acá, y pues aquí está esta plantita, esa pues ya le hace falta un retoque, como pueden ver, pero bueno, y bueno, esta es la otra recámara, miren, esta la utiliza mi suegra o mis hermanos, depende de quién venga, es el que se duerme aquí, pues tiene su camita, esta ahorita la vamos a atender, tenemos varios colchones por si se necesitan, pues ahí está un mueblecito, tiene este para colgar, ahí tiene sus cosas, y pues de este lado está el baño, miren, que igual pues hay que lavarlo y todo, tiene regadera, el de mi papá también tiene regadera, y pues los dos igual tienen sus ventanas, entonces pues vamos a empezar a limpiar, porque miren, les hace falta, ya quedó limpio, fue una limpieza rapidita, pero el chiste era limpiarlo, que quedara bien, ahora vamos para acá afuera. Y listo, terminamos la primera cámara, acabamos, y ya, le gusta rascar esa pared, no sé por qué, pero bueno, miren, ya atrapé, ya está la camita, es que no hay muchas cosas, miren, bueno, eso porque este hombre ahorita lo sacó, pero así quedó, miren, desde acá les muestro, ahí está, ahora vámonos al otro cuarto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, ya está listo el baño, y bueno, este está todo chuequito, pero ya miren, trapeado, todo limpio, ya igual acá afuera, déjenme apagar la luz, ya está, todo limpio, las camas tendidas, el piso trapeado, bueno, ese es mi tepe, ese es el bebé, que está trapeado, según él, y bueno, ya quedó, y así quedó también el pasillito, ya limpio, acá está otra luz también, miren, miren, aquí frente al tapete, y así quedó también. Y bueno, ya acabamos de limpiar, ¿verdad? Un video cortito, pero quería mostrárselos, ya saben, espero que les haya gustado mucho el video, muchas gracias por verlo, por su apoyo, y bueno, pues nos vemos en el próximo.